Tres horas con 19 minutos, lo habíamos anunciado, distintas instituciones, organizaciones, empresas se suman a las campañas de solidaridad. Se ha habilitado en el país 17 puntos para recoger las donaciones y la solidaridad también que se está convocando a la población boliviana. Esto junto a la Defensoría del Pueblo y otras instituciones. Veamos. Es importante también señalar que Defensa Civil nos está proporcionando información oficial sobre la cantidad de personas damnificadas, sobre la cantidad de personas afectadas o familias afectadas que se encontrarían en el lugar. La Defensoría del Pueblo reforzó la campaña de solidaridad que inició para recolectar ayuda humanitaria para las comunidades afectadas por los incendios forestales en la Chiquitanía. Para ello habilitó centros de acopio en 17 oficinas de todo el país. Que estarían dentro de los municipios de Roboré, de San José de Chiquitos, de San Ignacio de Velasco, de San Rafael, de Carmen Rivero Torres, de San Matías, de Charagua, de Pailón y de Puerto Suárez. También nos han señalado que existirían evidentemente sí ocho familias damnificadas. Es un número que como Defensoría del Pueblo esperemos que no vaya en aumento con las medidas que se están asumiendo dentro del Estado para mitigar el fuego, pero sí esperamos que no sigan en aumento. La Defensora del Pueblo además manifestó que este trabajo se realiza de forma coordinada con otras empresas públicas como Boliviana de Aviación, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, la Agetic, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones y otras empresas privadas. También nos han pedido, y esto es importante por la presencia que están acá las instituciones, de poder canalizar la ayuda efectivamente. No se necesita en este momento alimentos, no se necesita ropa, vituallas. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para ayudar verdaderamente a la chiquitanía? Se necesitan barbijos, colirio o gotas para los ojos, sombreras de ala ancha con cuellera, lentes de protección visual, vendas, gazas, botellas de agua en lo posible de dos litros, leche fresca o leche en polvo, guantes y linternas, además de las cremas para quemaduras. La Defensora además recordó que se necesita en esta ayuda humanitaria barbijos, gotas para los ojos, gazas, pomadas para las quemaduras, y además de informar que se habilita la línea gratuita 810-8004 para recaudar dichos insumos. La Defensora